Desde que era niño he disfrutado mucho trabajando con mis manos. Siempre fue una de mis pasiones convertirme en pastelero. Regresaba a casa del trabajo una noche. Un taxi me golpeó por detrás. Después del accidente no sabía si volvería a trabajar. Busqué abogados de lesiones personales en internet. Me reuní con Joe Benson. Él estaba preocupado por mi salud y bienestar. Realmente se interesó y se aseguró de que recuperara mi salud. Benson y Bingham. Resultados reales. Gracias por ver el video.